¿Ustedes saben qué hace una cultora? Cultora. Una cultora. O sea, no agricultora, no escultora, no nada de eso. Una cultora. Pues no. Bueno, vamos a descubrirlo esta noche. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que está muy bien, porque aquí les vamos a dar una pista. Hace trenzas y rice and beans. ¿De quién se tratará? Veamos. ¡Yupi! Hoy nos vinimos al Caribe para conocer un poco de su música, sus tradiciones, por supuesto, su comida. Y para hacerlo vamos a acudir a una cultora. Su nombre es Glenda. ¿Cómo estás, Glenda? ¡Ay! Muy bien, ¿y usted? Bueno, una cultora es una persona amante de la cultura, en mi caso la cultura caribeña. Y mi trabajo en la zona es ayudar a conservar, a promover todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. ¿Qué sentís por Puerto Viejo, Glenda? Bueno, un gran amor. Es el lugar donde nacieron mis antepasados y es el lugar donde tengo todas las memorias más bellas de mi niñez. ¿Cómo es la historia de los colonizadores de Puerto Viejo? En el caso de mi abuelo, proveniente de Jamaica, su padre vino a participar en la construcción del canal de Panamá. Y luego llegaron por acá, por el lado de mi abuela. Ellos eran de la isla de Providencia y llegaron también acá a la zona y se asentaron. Y bueno, son más de 100 años, ¿verdad? Casi 200 años de historia. Y todo lo que hemos aprendido de ellos ha sido invaluable. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestras raíces, con lo que hemos heredado, los conocimientos de nuestros antepasados. Y bueno, vivir acá en el Caribe me ha dado una experiencia de vida única. Acá tengo como tres años de estar trabajando, un poco más de tres años, iniciando con una idea de proyectos en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo. Y ya casi dos años ya en la dirección de la Casa de la Cultura Marcos Garvin. Soy la naturaleza, soy tu casa, tu hogar. Mi vida entera en tus manos está. Si me proteges, tú descubrirás Todas las riquezas que te quiero dar Creo que mi pasión principal después de la cocina, la música. Desde niña me ha gustado cantar y luego empecé a cantar en la iglesia. Luego descubrí un poco mis dones de compositora, de cantautora. Y me he dedicado últimamente los últimos años a componer canciones dentro del género gospel, música temática, calipsos y algunos otros temas variados. He compuesto, por ejemplo, para la película Dos Aguas. Compuse el tema, propuse hacer el casting como cantante, como cantautora. Y entonces me fue bien, les gustó la canción y entonces la canción que aparece ahora en la película desde mi autoría. Ser cantautora me parece una manera importante de poder dar a conocer también la riqueza de nuestra cultura. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Me peina. ¡Claro! Hemos tenido que aprender a hacernos todo tipo de estilos, ¿verdad? Para, decíamos nosotros, domar el cabello. ¿Y de quién aprendiste? Bueno, de mi mamá, que nos sentaba todas, a mí, a mis hermanas, somos seis, pero las trenzas no eran solo una manera de arreglarnos el cabello, sino también de compartir. ¿Lista, Sofía? Sí. Ay, guapa quedó. Bueno, este es el tradicional sorosí. Es una hierba tradicional, ancestralmente utilizada para muchos beneficios, para la salud, para limpiar la sangre. En la casa siempre teníamos hierbas, ¿verdad? Un tipo de hierbas para los tés era muy tradicional, desde la hoja de guanábana, la hoja de papaya, lo que es naranjo agrio. Hasta las hojas de mango, ¿verdad? Todos tienen sus usos y propiedades y entonces era muy importante para nosotros y es muy importante conservar también la salud a través de una tradición. Bueno, cuando se trata de rescatar tradiciones, la gastronomía es súper importante. Es algo que heredé también de mi abuela, de mi mamá. Ahora actualmente no tengo el restaurante por muchas ocupaciones, pero sí me dedico a cocinar y siempre ando ahí regalando un poquito de sabor a las personas. Esa es parte de la tradición nuestra, que los hijos estén ahí involucrados en lo que hacemos para que ellos también puedan aprender y seguir la tradición. Desde pequeñito estoy aquí ayudando y tratando de aprender. ¿Y ya usted puede dejar de hacer una buena comida, cariño, entonces? Digo yo que sí. Bueno, esta es la sopa de pollo con coco y esta es mi familia. Mi hijo Joseph, mi esposo Rolando, mi hija Valesca, mi hijo Edson. Edson colaboró en la cocina. Edson fue el que colaboró, Joseph nos trajo los cocos. Muchas gracias Glenda por dejarnos conocer un día en la vida de una cultura. Hoy aprendimos muchísimo sobre las tradiciones del Caribe. Gracias por haber compartido. Este es el Caribe. Están todos bienvenidos a conocer y disfrutar de todas las riquezas que les ofrecemos. Tenemos mucho que dar acá. Gracias.